Así las entrevistas en tiempos de pandemia, en medio de estacionamientos y saliendo del supermercado. ¿Verdad, Cris en Castro? Saliendo del súper, ¿cómo ves? ¿Me gusta ir al súper? Es lo mío. ¿Eres de los que va con lista al súper o eres de los que va recorriendo los pasillos? La verdad que voy con la lista, pero también improviso. Me gustan mucho los pasillos, así que voy descubriendo más chocolates, voy descubriendo más donas, voy descubriendo más engordadera. Pero dejemos a un lado el supermercado y nos vamos al interior del coche del cantante, donde nos confesó sus deseos por encontrar pareja en el 2021 y, ¿por qué no?, volver a casarse. Y sobre todo pido volverme a casar, o por lo menos, pues, ya, o sea, tener una novia súper, súper padre para este año que empieza. Este año, pues, súper enclaustrado, todos no se pudo hacer gran cosa. Vientos para los que estaban casados, súper bien, ahí sí pudieron, pudieron ver su suerte. Pero ahora el 21 yo creo que me tiene que traer una novia, o sea, yo quiero, yo quiero portarme bien. Es todo lo que ya estoy, este, te juro, estoy concentrado en portarme bien. Ya nunca más me porto mal, este, pero bueno, madurar ha sido tan difícil. Pero mientras llega el 2021, este 26 de diciembre, el cantante ofrecerá un concierto streaming desde California, en el cual presentará sus grandes éxitos y también un nuevo sencillo con toque urbano, La Culpa. No quiero dejar de defenderlo, pues, mi estilo, que es la balada, soy de los poquitos que defiende, pues, siempre ese estilo. En su reciente cumpleaños, su madre, Verónica Castro, le regaló una consola de videojuegos que lo hizo recordar sus grandes momentos de infancia. Le agradezco mucho a mi mamá que me convirtió otra vez en, pues, en un nene, en un niño. Y la verdad que eso también es lo bonito de la pandemia, que te empiezas a acordar de las cosas que te encantaron de chico, de toda la vida. Y, pues, a mí me encantó esto de los videojuegos. Ahora estoy hecho un bebé con mi mamila jugando. ¿Pero por qué con mamila? Mamila, el biberón, es, pues, un buen recurso para los adultos. De hecho, quiero como que sacar mi marca de mamila. La familia mexicana, muy pronto, van a ver los avances de mi nueva marca de mamila para adultos. Así que, imagínate, o sea, tal vez me vea muy mamila, ¿verdad? Pero a la hora de estar en un sillón, a la hora de estar acostados, no nos queremos como que vaciar los líquidos. Entonces, pues, no queremos, o sea, cafecito con leche, una mamilita de cafecito con leche, ¿qué te parece? O una de chocolatito caliente. Y no manchas la cama, no manchas el sillón. Vamos a ver esas cosas más serias, porque alguien te ha de estar haciendo cosquillas ahí al lado. ¿Quieres ver? Sí. Bueno, vas a las manos al bar, chicas. ¡Ah! ¡Hola! Son las sobrinitas, no, sobrinitas. Son las de la tramoya de este... ¿Y ellas como bien toman mamila? Son las sobrinitas que me decí, que pues ya les estoy enseñando a tomar mamila. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.